Bueno, les contábamos que hay actividades que se hacen dentro de lo que es la Asamblea de Testigos de Yoba, su reunión anual. Lo tenemos abajo del Urso, que va a conversar con nosotros, parte del equipo de prensa justamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día. Hola, buen día Liliana. Qué gusto saludarla de nuevo. Y sí, increíble. El tiempo que pasó, ni nos dimos cuenta y prácticamente estamos en otro año. Bueno, ¿qué se espera para esta etapa que se viene? ¿Cuándo sería la reunión? Bueno, le cuento primeramente que lo que son las reuniones presenciales, semanales, ya volvimos hace unos meses. Entonces, inclusive las actividades públicas, ¿no? Nuestro ministerio en las áreas públicas. Así que eso es para destacar. Pero claro, este evento, como es más grande y reúne a mayor cantidad de personas, preferimos hacerlo por tercer año consecutivo de forma virtual. Así que las sesiones se van subiendo, empezaron a subir desde julio y en agosto se van a seguir subiendo o van a seguir subiendo para el público en general, ya que pueden verlo cuando quieran. Claro. ¿Quiénes pueden participar de la reunión? La reunión es abierta al público en general. Bueno, allí a través de la plataforma JW.org o de la aplicación JW Library, uno puede ingresar sin ningún tipo de dato personal, no hay que registrarse, no hay que iniciar sesión. Uno puede ver el contenido de la asamblea, que este año se titula Busquen la Paz de forma totalmente gratuita. Claro. Y digo, estuvimos leyendo partes justamente del contexto en el cual se va a dar esta asamblea, bueno, con una guerra internacional, en este caso, ¿no?, que cada vez se está trayendo más consecuencias en todos los ámbitos, no solamente el social, ¿no?, que por ahí es el que más nos toca por los decesos que está creando, ¿no? Y en ese contexto la oportunidad, bueno, de conectarse con Dios, ¿no? Claro, a veces uno piensa y razona, después de tantos problemas de dos años, un poco más de dos años confinados por la pandemia, ahora en parte del mundo empieza una guerra con todo lo que eso conlleva, y uno piensa, está bien, es lejos de donde estamos nosotros, pero las consecuencias son tremendas, no solamente para las personas que viven allí en esa región, sino también se pueden ver en las economías a nivel mundial. Hoy se hablaba, por ejemplo, de la situación desesperante que hay, ¿no?, en diferentes países, inclusive tal vez el nuestro. Bueno, en ese contexto, o tal vez un problema grave de salud, una relación rota, problemas económicos, Bueno, en ese contexto, la asamblea lo que trata o mención es cómo la paz puede ayudarnos a tomar buenas decisiones, porque vamos a coincidir, Liliana, que cuando uno está embotado, uno está mal, automado, uno toma siempre las mejores decisiones. Entonces necesita esa calma, esa paz, que la conseguimos a través de la amistad con Dios y de acercarnos a Él, para ver cómo resolvemos los problemas o cómo enfrentamos las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Claro, por sobre todas las cosas, ¿no?, siempre uno escucha, bueno, algunos refranes o algunos dichos de la familia que te explican que cuando uno está alterado no hay que tomar decisiones, hay que esperar, y parece que estos tiempos turbulentos hacen que todo el tiempo no esté prácticamente alterado por lo que pasa o lo que no pasa, o lo que podría pasar, ¿no? Bueno, de un tiempo a esta parte, ¿cómo han trabajado ustedes en esta vuelta, bueno, a esta nueva normalidad? La verdad que muy bien, muchas personas que habían empezado a estudiar así de forma virtual o inclusive por teléfono, como reciben los llamados nuestros, bueno, ahora las podemos visitar en su hogar, o inclusive muchas personas que habían empezado a estudiar y que nunca habían asistido a un salón de los testigos de Jehová, ahora pudieron conocer, también conocer a los diferentes integrantes de las congregaciones, así que estamos muy contentos, y bueno, y justamente con esto de nuestras actividades, no es lo mismo, ¿no?, cara a cara, en persona, así que estamos súper contentos, y hay una primicia, a partir del primero de septiembre vamos a volver en lo que se nos conoce como de casa en casa. Ah, qué interesante, sí, tan típico, ¿no?, en este caso tan tradicional. Exacto, así que estamos sinceramente muy contentos, muy emocionados por estas buenas noticias, y bueno, esperamos que también poder compartirlas con las personas, aquellas que quieran, ¿no?, escucharlo, estamos deseosos de contárselas también. Claro, y Joel, ¿nos podría reiterar cómo uno puede hacer para conectarse y en qué día sería? Uno puede ingresar en cualquier momento, Liliana, desde la comodidad de su casa, puede ingresar en su computadora, con su celular, la plataforma es jw.org, ese es el sitio oficial de los testigos de Jehová, o si desean, también pueden bajar la aplicación, que es totalmente gratuita y que no contiene anuncios, y hay información en más de mil idiomas, que es jw.liver, que se puede descargar tranquilamente en el celular, y allí ingresar el contenido. Reiteramos esto que es muy importante, porque el sitio o la aplicación no pide ningún dato personal, ningún iniciar sesión, ningún registrarse, entonces uno puede en el anonimato ingresar y poder ver en el momento que desee los diferentes episodios o las series o las sesiones que se fueron subiendo a partir de julio, va a ser parte también en agosto, igualmente van a quedar subidas allí en el sitio durante un tiempo. Claro. Bueno, muchas gracias por la comunicación este tiempito y la posibilidad de hacernos también nexo, ¿no?, de este importante encuentro, ¿no?, y esta oportunidad de empezar a tratar de mejorar un poquito y transitar un poco más de paz también, ¿no?, con todos estos tiempos turbulentos. Exacto. Gracias a ustedes, como siempre, y bueno, invitamos a todos las personas que nos están viendo a que puedan beneficiarse porque es un programa excelente.